La naranja. Las naranjas cuelgan del árbol. Las naranjas cuelgan del árbol. La manzana. Yo recojo la manzana. Yo recojo la manzana. El plátano. Ella pela el plátano. Ella pela el plátano. La uva. Él controla las uvas. Él controla las uvas. La fresa. Ella come la fresa. Ella come la fresa. La sandía. Yo corto la sandía. Yo corto la sandía. La piña. La piña tiene buena pinta. La piña tiene buena pinta. El mango. Son muchos mangos. Son muchos mangos. La pera. La pera cuelga del árbol. La pera cuelga del árbol. El arándano. Ella toma los arándanos. Ella toma los alándanos. El kiwi. El kiwi es verde. El kiwi es verde. La frambuesa. Yo recojo frambuesas. Yo recojo frambuesas. La cereza. La cereza está en la tarta. La cereza está en la tarta. El limón. Yo exprimo el limón. Yo exprimo el limón. La lima. Yo corto limas. Yo corto limas. El melocotón. Yo lavo el melocotón. Yo lavo el melocotón. La ciruela. Las ciruelas son moradas. Las ciruelas son moradas. El aguacate. Yo abro el aguacate. Yo abro el aguacate. El coco. Esto es un coco. Esto es un coco. La papaya. La papaya tiene muchas semillas. La papaya tiene muchas semillas. El higo. Son muchos higos. Son muchos higos. La granada. La granada es roja. La granada es roja. El pomelo. Yo abro el pomelo. Yo abro el pomelo. El arándano rojo. Ella mezcla los arándanos rojos. Ella mezcla los arándanos ojos. La mora. Son moras. Son moras. El damasco. Yo recojo un damasco. Yo recojo un damasco. La nectarina. La nectarina tiene un hueso. La nectarina tiene un hueso. La guayaba. Son guayabas. Son guayabas. La mandarina. Yo tomo las mandarinas. Yo tomo las mandarinas. La parchita. Ella muestra la parchita. Ella muestra la parchita.